Música Hola mis barrios y mis kids, como están? Bienvenidos sean otra vez más a este su canal Y bueno, el día de hoy les tengo otro videito de maquillaje Y en este maquillaje les voy a mostrar, bueno obviamente, como es que pueden recrear este look Pero más que nada quiero enseñarles como es que pueden recrear este smokey eye Ya que hay veces que de pronto podemos encontrarnos con obstáculos a la hora de crear un smokey eye limpio y bonito Porque bueno, creo que el smokey eye es un look muy clásico, muy popular Pero si no lo sabemos hacer puede llegar a verse medio sucio, medio feo y no muy bonito Así que bueno, si quieren ver como es que yo lo hago Y igual también quieren recrear este maquillaje que llevo puesto Las invito y los invito a que no se me muevan Quédense ahí y sigan viendo Y bueno, este smokey eye es muy simple, muy sencillo y fácil de hacer Vamos a comenzar aplicando una prebase negra en nuestro párpado móvil Puede ser con un lápiz negro cremosito, con alguna prebase negra O también con algún tipo de delineador en gel en color negro Y vamos a difuminarlo perfectamente bien con un pincel de cerdas sintéticas Como el que están viendo ustedes aquí Recuerden, en este look es muy importante difuminar todos y cada uno de los productos que estamos utilizando Vamos a continuar ahora con una sombra negra Y la prebase aquí toma acción La prebase va a ayudar a que esta sombra negra sea más intensa Recuerden que hay de sombras a sombras Hay sombras que a veces no son muy pigmentadas y hay otras que sí Entonces si tu sombra no es muy pigmentada La prebase te va a ayudar a que se vea más intensa esa sombra negra Y bueno, vamos a continuar con el color número 2 Este es un color café oscuro y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo Vamos a tratar de unir esos dos colores y también difuminarlos perfectamente bien Recuerden, es muy importante que no se vean líneas marcadas Y más en este look que es el smokey eye Eso es muy importante Así que jueguen con la intensidad de los colores Pero difuminen a la perfección Vamos a continuar con el último color que estamos utilizando en este smokey eye Super fácil Y es un color café un poquito más clarito Y tirándole como al color, como a las tonalidades naranjas Lo vamos a aplicar encima del primer color café que aplicamos Y recuerden, jueguen con la intensidad Pero no olviden difuminar todo perfectamente muy bien Ahora vamos a continuar con este lápiz en un tono negro Y vamos a delinear nuestra línea de agua De igual manera voy a aplicar un poquito de este lápiz Por debajo de las pestañas inferiores Y voy a tomar el último color café Y con un pincel plano voy a aplicarlo sobre ese delineado negro Para crear ese efecto de difuminado en la parte de abajo Y en la otra mitad voy a colocar un color clarito Este es como un gris metálico Y lo vamos a aplicar en esa zona Para darle más luz a este look Y bueno, en el lagrimal en sí voy a colocar una sombra blanquita Así como con shimmer Simplemente, como les digo, para abrir más la mirada Y que se vea más coquetona Ahora llega el turno de las pestañas Y si a ti te gusta aplicar pestaña postiza Bueno, elige tus favoritas y aplícalas Si no te gusta usar pestaña Bueno, puedes omitir este paso Y brincarte al rimel Pero en lo personal siento que cuando tenemos un smokey eye Queremos que la mirada se vea muy coqueta Muy bonita Así que si puedes, aplícate unas pestañas Y bueno, después de aplicar las pestañas Vamos a continuar con el rimel No olviden, es muy importante Mezclar las pestañas falsas con las naturales Y que se vean súper bien Así que bueno, apliquen su rimel de preferencia Pestañas superiores Y también pestañas inferiores Y bueno, ya que terminamos con el rimel Toca terminar el resto de la cara Yo ya tenía mi cara casi casi que lista Simplemente le voy a dar toques finales Voy a colocar bronzer en las áreas Donde quiero definir mi rostro O darle un poco de dimensión O simplemente regresar un poco de color al rostro Que es la parte superior de la frente Y el área de los pómulos o las mejillas Esa área donde se hunde la mejilla Si hacemos carita de pescado Como están viendo ahorita Y bueno, ya que aplicamos nuestro bronzer Vamos a continuar con el rubor Voy a estar aplicando el de NARS Se llama Orgasm Y bueno, recuerden que aplicar el rubor De una manera muy suave Muy sutil Para no barrer la base Y que no se nos arruine Aplíquenlo con cuidado Con amor Con delicadeza Que se note Que les gusta el rubor Pero háganlo con suavidad Para que no se vayan a arruinar Su base de maquillaje Y bueno, ahora toca el turno Para aplicar el iluminador Que es uno de mis pasos favoritos Apliquen el que a ustedes les guste O el que más les favorezca En este caso yo utilizo el de The Balm Que no lo cambio por nada Es el que más me gusta por ahorita Y bueno, después vamos a colocar el labial En esta ocasión yo estoy utilizando Uno en un tono así como que nude Primero voy a delinear mis labios Con un lápiz en un tono como rosadito Que es como el color de mis labios Y después voy a colocar este labial líquido De LA Girl Y que es en un tono como pueden ver Entre nude Tirándole un poquito al rosadito Y en lo personal me encanta este labial Así que bueno, es el que voy a estar aplicando yo Si ustedes tienen alguna otra opción Que les guste más a ustedes Adelante En lo personal siento que este color Le va muy bien con el Smokey Eye Y pues sí, este sería el último paso Mis amores Espero que este look les haya gustado Les mando un besito Y bueno mis amores Este fue el look del día de hoy Si les gustó les pido por favor Que me dejen un dedito arriba Y de igual manera les quiero recordar A que se suscriban a este canal Cada día somos más Barbies y Kens Muchísimas gracias por todo su amor Y por su apoyo Les recuerdo que hay canal de vlogs Yo les dejo el link donde Ya saben en la parte de abajo Y también les recuerdo que hay redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Y en todas me pueden encontrar como Makeup by JH Eso es todo por el día de hoy Yo les mando muchos besitos Mua Llenos de amor Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!